en el norte del valle de Aburrá, en Barbosa, un niño perdió la vida después de ser atropellado por una camioneta. El menor hacía parte de una comunidad indígena y de una familia que se dedica a la mendicidad. Testigos afirman que al parecer entró a la calle de manera intempestiva y un conductor que no alcanzó a reaccionar lo atropelló. El niño llegó con vida al hospital local pero murió debido a la gravedad de las lesiones.